Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición del 19TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua hoy martes 9 de diciembre del año 2014. De inmediato las informaciones que usted verá el día de hoy. Nicaragua expresó hoy en la XXIV Cumbre Iberoamericana su solidaridad incondicional con Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, ante las campañas desestabilizadoras que intentan detener el proceso liberador iniciado por el fallecido Hugo Chávez. Deseamos manifestar nuestra solidaridad incondicional con el pueblo y el gobierno de Venezuela, que preside el compañero Nicolás Maduro, sometido a campañas desestabilizadoras que intentan detener el proceso liberador iniciado por el comandante Hugo Chávez. Reinterar nuestro apoyo total al fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba y exigir la libertad de los patriotas cubanos prisioneros en los Estados Unidos. Respaldar la valiente lucha del pueblo de Puerto Rico por su independencia y la libertad del patriota Óscar López, prisionero de las cárceles norteamericanas. El vicepresidente nicaragüense Moisés Omar Hayes Levens aprovechó su intervención ante el Foro Iberoamericano para lanzar esta y otras expresiones de solidaridad con varios países, algunos de ellos aliados como Cuba y Venezuela. Miembros de la Comisión de Desarrollo del Gran Canal Interoceánico se reunieron por espacio de tres horas con su eminencia reverendísima cardenal Leopoldo Brenes y con otros miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, a quienes les dieron a conocer información sobre este megaproyecto que está previsto su arranque en las próximas semanas. Somos contentos que el gobierno respondió positivamente y ha tratado de brindar también a la Conferencia Episcopal las informaciones necesarias. Solamente escuchamos, luego vamos a tener otro encuentro para tener más datos, porque lo interesante es conocer y darnos cuenta, pues no solamente escuchar las inquietudes de nuestros fieles, sino también las inquietudes de los técnicos. Ha habido, digamos, el planteamiento de ellos de las inquietudes legítimas que tiene la gente y hemos compartido nosotros que ambición desde el gobierno, desde la Comisión de Desarrollo del canal de SKND, de los empresarios académicos, estamos seguros de los medios de comunicación, también de juntos trabajar para que haya, digamos, una mejora de las condiciones de vida de quienes están en la ruta y quienes no están en la ruta y, como les digo, sobre todo mantener una fluida comunicación en este proceso. Una de las premisas expuestas por los integrantes de la Comisión es que la obra tiene la lógica de beneficiar a todas y cada una de las familias nicaragüenses, particularmente aquellas que viven en el área de influencia del proyecto. Los pobladores y personal de instituciones del gobierno del municipio de Tipitapa demostraron sus capacidades de respuesta, organización y preparación ante desastres naturales en el simulacro demostrativo ante la ocurrencia de un sismo de 7.5 en la escala abierta de Richter. Este hecho, de verdad, es para orientar a muchas personas, que aprendamos a cómo defendernos, cómo salir en una emergencia, qué es lo que debemos y podemos hacer. Estamos haciendo estos ejercicios para comprobar cómo estamos, pues, en todas las instituciones del Estado, la población en general, cómo está disponible para en caso de una situación de emergencia. Tipitapa tiene aquí 36 barrios, más o menos anda por unas 85.000 habitantes y, bueno, estamos aquí nosotros como autoridad municipal, orientada por nuestro presidente y la compañera Rosario, de estar preparados con los planes que nos han venido capacitando a los compañeros del Ejército y el SINAPRED. El simulacro desarrollado por las autoridades municipales, la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y la Cruz Roja Nicaragüense, se realiza de forma simultánea en los ocho municipios del Departamento de Managua, como parte del modelo de prevención ante desastres naturales. Por sexto año consecutivo, el puerto Salvador Allende fue el escenario de la Purísima Acuática, evento al que asistió una gran cantidad de turistas nacionales a disfrutar de la hermosa tradición mariana que vive nuestro pueblo. La celebración de la Purísima es una festividad religiosa del pueblo católico, pero que ha traspasado nuestras fronteras, ya no es solamente nicaragüenses, sino de todas aquellas personas que les gustan venir a celebrar con nosotros, hoy nos van a estar acompañando. A bordo de la embarcación Meyers, la Madre Santísima surcó las aguas del lago Zolotlán, acompañada de pequeñas embarcaciones que hacían del ambiente un paisaje acogedor y lleno de mucha fe y fervor. Vemos como aquí en el puerto Salvador Allende estamos concluyendo estas festividades de la Purísima Concepción de María, surcando las aguas de nuestro lago Zolotlán, la Virgen, nuestra protectora, nuestra Madre, con los dulces, con los paquetes alimenticios, con el ayote con dulce tan sabroso, con los altares, con todos los signos que durante todas estas dos semanas hemos venido dando a todos los nicaragüenses para honrar a la Santísima Madre de Dios. Al igual que en años anteriores, el Instituto Nicaragüense de Turismo y la Empresa Portuaria Nacional compartieron con los asistentes la tradicional gorra. Centenares de familias con sus pequeños llegaron a las instalaciones del Parque Luis Alfonso Velázquez Flores para disfrutar de la nueva área de juegos exclusiva para niños. Me parece muy bien porque así se divierten los niños ya ahí para grandes, medianos y pequeños. Yo felicito al gobierno porque aquí es un lugar que se recrean los niños, algo sano y tenemos un espacio pues que antes no teníamos de dónde llevar a los niños, de divertirse y gracias a Dios y gracias al gobierno, a la compañera Rosario, pues que nos está brindando esta oportunidad para nuestros niños. La quinta etapa del parque abrió sus puertas al público como un homenaje a la purísima Concepción de María. La nueva etapa cuenta con atracciones mecánicas para niños, carruseles, aviones, carros de carreras, tren, entre otros atractivos. Y bien, de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones, recordándole a usted como siempre ingresar a nuestro sitio web www.el19digital.com, también seguirnos a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Los espero el día de mañana aquí en El 19 TV. ¡Gracias!